Buen día, continuamos con Cacharrando con HTML5. Estamos revisando algunas de las etiquetas semánticas. Este es el turno para Figure and Fit Caption. Normalmente vienen en pares, ¿ok? Aunque yo puedo utilizar Figure sin esta otra etiqueta, sin Fit Caption, ¿ok? Vamos a revisar un poquito la descripción. Fácil. Figure normalmente es un contenido que es independiente. Casi siempre tiene título. Es decir, se puede consumir de manera independiente. Es complementario a la idea general que tengamos en la página web, en el párrafo, en el artículo, ¿listo? Pero podría ser independiente, insisto en eso, ¿listo? Por ejemplo, puede ser una imagen, puede ser una ilustración, puede ser una infografía, ¿ok? Inclusive podría ser un video o una tabla, tal vez, explicatoria. También podría ser un fragmento de código. Entonces, comúnmente es ese tipo de cosita que uno coloca para complementar la idea. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Hay muchos autores que dicen que todavía hace falta mucho soporte en internet. Sin embargo, yo les digo algo. Normalmente, lo que uno puede hacer cuando tiene ese tipo de casos, es buscar en sitios web como CanIuse. Vamos a ver si es así, creo que sí. Perfecto. CanIuse.com se encarga de mostrar qué características podemos utilizar y qué tan soportado es. Por ejemplo, si yo aquí escribo Figure, me dice, ok, yo encontré esto. Perfecto. Y luego me comienza a mostrar absolutamente todos los navegadores. Aparentemente, ya en el momento de hacer este tutorial, ya está soportado. ¿Ok? Sin problema, supuestamente. Aquí hay algunas cositas para internet de software, no me parece raro. O para Opera Mini. Pero, pues, normalmente no es un mercado que sea tan grande para mí. Aquí me puede mostrar, por ejemplo, algunas características, problemas conocidos o cosas a las que debo tener cuidado. ¿Listo? Pero, en pocas palabras, yo pensaría que sí que podemos usarla. ¿Listo? Pero, pues, lo más importante es que es un trabajo de análisis semántico. Comúnmente, los blogs y los medios y las redes sociales nos han acostumbrado a que colocamos una imagen y se fue. Ya, listo. Vamos a vivir sin problemas. Pero, cuando estamos creando contenido semántico, esta es la palabra clave, sí que tenemos que hacer la tarea. Tenemos que analizar cuál es, en dónde se encuentra, cuál es el entorno y si vale la pena utilizarlo o no. Ahora, no utilizarlo no es que diga, ¡wow! Pero utilizarlo sí que ayuda. Comúnmente, se está utilizando junto a la etiqueta IMG para insertar imágenes. Y no está mal. Pero, también, vuelvo y repito, puede ser utilizado junto a código y otras piensas. ¿Listo? No todas las imágenes suelen tener contenido semántico. Por ejemplo, a veces hay, por ejemplo, digamos acá, en este caso, el logo de HTML5, pues, simplemente, ¡ah! está haciendo ahí algo. Pero no es que sea así tan importante. O sea, yo lo puedo quitar, ¿listo? Y todavía se entiende bastante de lo que estamos trabajando. Entonces, en ese caso sería más decorativo. Diferente a cuando estoy explicando un proceso, por ejemplo, en donde sí que aporte información. También es posible anidar varias imágenes o piezas. ¡Claro! O sea, normalmente uno tiene la etiqueta IMG, que en su momento la veremos con más detalle, y puede colocarle títulos y demás. Pero ocurre que si el título es definitivamente importante, o más bien la descripción, entonces podríamos utilizar un figure y el fit caption. Es decir, el fit caption es simplemente el título de esa figura que estamos colocando. ¿Ok? Y otra de las cosas interesantes que yo puedo colocar. Una, dos, tres. Vamos a hacer aquí un ejercicio rápido. ¿Listo? Digamos, un segundo. Digamos que por alguna razón yo tengo dos o tres fotos. ¿Ok? Entonces, tengo mi foto uno, tengo mi foto dos, lo que sea. ¿Ok? O tres videos. Y los tres responden a un proceso. Eso implica que yo debería poder colocar un texto, por decir algo, resumen número uno. Ya les voy a colocar algo de esto. Resumen uno. El proceso y sus tres fases. Esto, todo esto que está aquí es un buen momento para decir deberíamos estar metiendo absolutamente todo esto que está acá dentro de un fit caption. ¿Ok? Vamos a enviarlo al fondo y digamos que esto no tenga o que sí tenga. En fin. Todo esto debería ser fit caption. Eso no significa que esto no tenga sus propios atributos, esta imagen o este video o esta tabla. ¿Listo? Sino que estas tres pueden ser el resumen de esto. Hay que revisar realmente qué significa lo que estamos colocando. ¿Ok? Eso es curioso. Entonces, este debería ser el fit caption y esta la etiqueta figura. Figura, cada uno con sus tres piezas de manera independiente. Es más, las tres piezas pueden tener su propio código alt o title o lo que sea. ¿Listo? Vamos a revisar entonces con ejemplos tiempo de eso. Siempre me gusta es con ejemplitos. Así que vamos a abrir el navegador. Tengo en la carpeta esta imagen que es como un proceso. ¿Listo? Tengo una imagen de introducción, es decir, curativa para lo que estoy haciendo. Y tengo tres usuarios. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver. Perdón que este editor a veces molesta un poquito. ¿Listo? Entonces. Yo puedo, vamos habilitando todo esto, comenzar con ejercicios, digamos, de tipo de código. ¿Sí? Si ustedes ya vieron algunas de las etiquetas code y pre, pues lo van a entender. Si no, no se preocupen. Digamos que es un sitio web de programación y quiero colocar algo. Entonces, comencemos. Esto no sería listo de definición, perdón. Sino. Figure. Fig. Caption. Perfecto. Por aquí, entonces, digamos, uso de feedback. Y vamos, arranquemos por acá. Uno de los primeros es usando código. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Digamos que en algún punto, estoy explicando algo de programación. Y estoy diciendo, por ejemplo, vamos a usar o realizar una llamada a una API. Y ahí, todo el carretazo, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a colocar un código y definitivamente necesita también una explicación. Y aparte de eso, es muy importante que esté. Y no lo quiero colocar como una imagen, porque la imagen, pues simplemente no la puedo seleccionar para copiar y pegar el código, sino me tocaría copiarlo. Y quiero utilizar, por ejemplo, las etiquetas de código. Si ya vieron el video, chévere, si no lo han visto, les cuento, utilizaremos la etiqueta pre y la etiqueta code. Pero, definitivamente, semánticamente, lo que voy a hacer es que voy a meter todo eso dentro de esta etiqueta. ¿Listo? La etiqueta P me ayuda a que se mantengan algunos espacios. ¿Listo? Y la etiqueta code, simplemente le estoy diciendo, semánticamente, lo que yo coloque aquí es código de máquina, de programación, de lo que sea. Pero no necesito que usted lo ejecute. Por ejemplo, voy a colocar aquí. Interface primary, digamos, core. Esto no es importante entenderlo. Simplemente, digamos, que es código de lo que yo quiero explicar en mi blog, por decirle alguna cosa. Digamos que aquí tengo el boolean verify data line. Esto es una función. Chan, chan, chan. Digamos que esto es lo que suelen hacer los programadores en el día a día. Vamos a colocar sendata. Vamos a decir que aquí hay una secuencia. Por byte creo que me va a quedar hasta mal escrito, pero bueno. Vamos a ver qué logramos. Ahorita no me acuerdo muy bien. Creo que hay un error. Pero bueno. Self-destruct. Digamos que eso es todo lo que estoy explicando. Entonces, ok, se ve bonito, se ve chévere el código y todo, pero como que necesitaría una explicación adicional. ¿Sí? Aparte de lo que ya me están dando en mi contexto. Entonces, yo podría decir, ok, antes de cerrar el figure, podría colocar un fit caption en donde diga, digamos, código número 2. Ya se han dado cuenta que he utilizado una numeración. Ahora les cuento. Esta es una declaración sencilla. Voy a colocar aquí y sin revisar porque no estoy seguro que esto me vaya a funcionar de verdad. Y sin revisar a la API. Ahí está. Y luego sigue el resto de mi explicación. Entonces, miren cómo en este punto, no solamente hemos separado nuestro código, sino también le dijimos, esto es una figura que es importante. Y tiene su propia declaración o su propio título como tag. Ese es un buen ejercicio para utilizar figure and fit caption. Ahora, vamos a revisar otro ejemplo. Digamos que en medio de todo esto, vamos a utilizar uso en imágenes. Vamos a hacerlo así. ¿Listo? Aquí, digamos que tengo un texto. Y dentro de ese texto, en algún momento, voy a utilizar una de las imágenes que me aparecían aquí. ¿Ok? Digamos que se va a llamar introducción.png. Entonces, le voy a decir que coloque introducción.png. Al margen de que yo lo vaya a colocar como quiera, si esto, lo que yo estoy explicando, no tiene que ver con que primero hacemos una fase y la volvemos no sé qué, y al final son tres fases. Esto es decorativo. Pero, independientemente, ya que por si ese se lo ponga a la izquierda, a la derecha, o porque de pronto no falte el guache que diga, hey, hágame el favor de una, esto se va a la izquierda, a la derecha, en fin. O sea, ya eso es diferente. Tecnológicamente, hablando, el img, no solamente tengo que cerrarlo aquí, suele tener un alt, que es como un texto alterno. Es decir, si esto, esto aquí no se carga, ¿qué es lo que debe cargar aquí? Entonces, uno diría, por ejemplo, logo de la aplicación, digamos que fuera el caso. Entonces, pues, al usuario se le carga el logo de la aplicación y se acabó el asunto. Pero, sigue siendo decorativo. Pero, si esta imagen necesitara realmente una explicación de qué se tratan esas tres fases, ahí sí podría utilizar un figure. Porque semánticamente lo merece. Ahí sí utiliza un figure, ahí sí utiliza un fitcaption, que lo puedo colocar arriba o abajo. Y digamos que esta es ilustración 3. Entonces, aquí se muestra, digamos, el proceso de una imagen en, no sé, en tres tipos de opacidad. ¡Oh! Tuvo largote. Entonces, ahora sí, yo puedo colocar esto. ¿Ok? Sigue teniendo su alt. ¿Listo? Pero, en este caso, cuando se cargue, ya estamos diciendo, esto está definiendo esto como tal. Entonces, es mucho mejor, digamos, hacerlo semánticamente así. Otro ejercicio de imágenes. Voy a mover esto para acá, para que les vaya quedando ahí de una vez. ¿Ok? Tengo tres imágenes. Entonces, digamos que yo estoy colocando un ejemplo de varias imágenes. Digamos que dentro de mi ejemplo, estamos diciendo, tenemos varios grupos de usuarios en la app. Y a partir de ahí estoy explicando. Y necesito colocar estas tres imágenes. Usuario 1, usuario 2 y usuario 3. ¿Ok? Insisto, la apariencia visual de cómo las organizo, esto ya va a ser por CSS. Pero semánticamente trabajemos. Entonces, ¿yo qué haría? Normalmente, yo digo, ok, tú me haces el favor y me insertas usuario 1.png. Aquí está. El código al ser y algo así como usuario 1. O, más bien, el usuario normal en nuestra app. ¿Ok? Eso sería eso. Luego viene, ojo, en las imágenes también tenemos otras opciones que podríamos utilizar. Por ahora me las estoy saltando. Vamos a colocar el 2 y el 3. ¿Ok? El 2 por aquí y el 3. Ahí están nuestros tipos de usuarios. ¿Ok? Ahorita no voy a ponerme a molestar con, digamos, algunos elementos. ¿Ok? Por ahora están las tres imágenes mostradas ahí. Si estas tres están relacionadas y las tres responden a lo mismo que estoy hablando, debería utilizar un figure. Entonces, vamos para acá y decimos, vamos a meter todo esto en un figure. ¿Ok? Pues acá vamos a hacer organizados con nuestro código. Listo. ¿Dónde queremos el caption? Lo podemos hacer por aquí. No pasa nada. El caption. Y digamos, son... Digamos que esto se llame imagen 2. Y estos son los usuarios disponibles cuando... Uy. Bueno. Se me fue el disponibles mal. Disponibles cuando compras en app en versión, no sé, premium. Entonces, nos vamos acá. Ahora, las tres pertenecen al mismo contexto semántico. Este vale para las tres, así que se puede utilizar. Recordemos que cada uno tiene su propio alt y otros atributos. De tamaño, de CSS, de lo que ustedes quieran. Pero esas tres corresponden a lo mismo. Así que una forma semántica de decir, hey, estos tres corresponden a lo mismo, sería el figure. Y el figure para complementar el asunto. Comúnmente se utilizan figure y caption de la mano. ¿Ok? Un ejemplo curioso que he encontrado precisamente en la documentación oficial y todo eso. Es... A ver. Vamos a buscarlo aquí. Figure. Vamos acá. Por aquí estaba, que me pareció interesante. Ah, ok. Es eso. Entonces dice, podemos colocar figure dentro de otros figure. Y tener un fit caption global y unos fit caption para otras imágenes intermedias. Voy a copiar esto que está aquí. Por supuesto no me van a cargar las imágenes. Pero, pues, digamos, para términos de la explicación, funcionaría. ¿Ok? Figure agrupado. Vamos a pegar todo esto. Ahí está. Entonces, este figure engloba hasta estrés. Y cada una de estas tiene su propia explicación. Por alguna razón. Digamos que esto fuera una galería. Ahí está. Entonces, por ejemplo, las galerías podrían definirse como figures. Los videos también. Entonces, recordemos rápidamente. Pueden ser infografías, esquemas, lo que ustedes necesiten. Es un trabajo de análisis semántico. Lamentablemente, hay que trabajar, hay que pensarlo. Si el contenido es esencial, pero la posición en el flujo del contenido no, pues utilizamos figure. Realmente es más o menos por ahí el resumen. Espero no haberlos aburrido. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.